¡Vamos! 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 A Scotch? ¡Vamos! ¡Vamos, vivos! ¡Vamos! ¡Vamos, vivos! ¡Vamos! Siempre son pa' ti, tu verdad Y vivir, la verdad Los famos que unen ya, solo hay yo Y no brillan, y uno, y uno Y no, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno La verdad, que veremos tú ни como el ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!